Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Mateo capítulo 10, versículo 22, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.